A pura acción arrancamos este bloque, que impacto y esto es el trailer de la película paraguaya Leal que justamente ya está en proceso de montaje, en proceso de musicalización, de todo lo que lleva postproducción así que hoy vamos a hablar de este tema, una producción fantástica, algo que ya motiva, ya despierta curiosidad ganas de ver Gabriela, que te produjo ver ya esta partecita primera, justamente era el trailer que se lanzaba el 13 de junio, hace poquito no más ganas de irme ya a ver el cine por supuesto Javi, que a mi me gustan mucho las películas paraguayas y siempre ver propuestas distintas también a las que ya vimos anteriormente, está bueno está buenísimo, y bueno que gusto, que privilegio y que placer poder tener nosotros como figuras principales aquí al director y a un actor, estoy hablando de Pietro Scapini, director y también de Félix Medina que es actor en la película, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Javi, gracias Javi por todo y un gusto estar acá en el set con ustedes ¿Qué te produce ver esta obra tuya así en esta pantalla ya, faltando todavía para el estreno? Justamente hablando con Félix ya no vemos la obra que se estrene la peli la peli visualmente en sí ya está terminada, se están haciendo unos últimos ajustes en la mezcla 5.1 para que esté todo con el sonrado en el cine y haciendo pequeños ajustes ya en lo que es el soundtrack se está haciendo en Buenos Aires con Juan Blas Caballero, un reconocido productor de música y con Javier Stavros que es una empresa también que se encarga de hacer todo lo que es sonido de grandes películas del cine euroamericano ¡Qué lindo Pietro! Y Félix, a ver, ¿qué nos contás de tu experiencia, de lo que viviste en esos momentos de filmación en esos momentos de mucha acción? Bueno, como siempre digo para mí o para los actores por lo general esto ya viene a ser como desde el casting ya es una montaña rusa o sea, las emociones empiezan desde ese primer día la presión y un montón de cosas que uno tiene en la cabeza al momento de ir a un casting y bueno, estamos en eso, ahora yo creo que estamos más o menos en la punta con muchísima emoción y esperando a ver qué nos trae, ¿verdad? Nosotros vimos el tráiler, quedamos sinceramente quedamos fascinados ¿Cuál es el personaje que vos interpretas? Mi personaje se llama Ibañez, es agente de inteligencia, es el director de inteligencia y es el que trabaja en forma coordinada junto con uno de los personajes principales que es el ministro y un comando que es el sargento Gorostiaga El capitán Gorostiaga El capitán Gorostiaga Pietro, la pregunta del millón, ¿cuándo se estrena? En agosto En agosto Ahí nomás Se maneja la fecha del 2 de agosto aproximadamente para el estreno Qué lindo, y la alfombra roja y eso todo La alfombra roja es un poquito antes, unos dos días antes Sé que el público ya va a poder entrar a los cines a mirar Leal a partir del 2 de agosto según las previsiones Así mismo Así que la peli todavía está con algunos ajustes técnicos en sí que de repente puede hacer que se corra o se mantenga la fecha por eso que todavía No está oficializada esta fecha No está todavía 100% oficial, pero es la fecha que ya estamos manejando en cronograma Muchísima gente súper expectante ya del estreno porque el trailer ya empezó a correr La gente ya vio, es bastante interesante Se ve, no sé, acción y acompaña también muy bien la música ahí de Villagrán que te da como que algo que ya querés ver Así mismo, y el tema de la música, por ejemplo esta película es codirigida con Rodrigo Salomón que ahora mismo lo puedo traer acá porque está terminando una parte de la post en Buenos Aires que tenemos que enviar esta tarde sin falta Fue una idea de él, digamos, de agregar escuchamos la música así en la camioneta saliendo de una tarde de grabación escuchamos la música y dijimos este mundo tiene que estar en la peli, tiene que estar en el trailer tiene una potencia realmente, aportó mucho Pietro, ¿y qué duración tiene la película? ¿cuánto dura? La película tiene una duración de 107 minutos aproximadamente Una hora y... y algo, o sea, sí, una hora y... Una hora y cuarenta No matemáticas es un desastre, pero 107 es lo que tenemos ahí No, estamos complicados El director Esto se basa en hechos reales, en operativos, en acciones de comando en lucha contra el narcotráfico ¿Cómo surge el guión? ¿Quién hace esto? ¿Quién escribe? ¿Cómo surge esta idea, Pietro? Bueno, esto es... el guión está escrito por el argentino Andrés Gelós un reconocido guionista y showrunner de la grande Lía, digamos estuvo atrás de grandes obras como Cadabra, 2091, Cumbia Ninja para Fox y esto es básicamente, está basado en historias, pequeñas historias reales que fueron contándolo, comando mezcladas y creando una ficción, una historia... o sea, inspirada en hechos reales la historia en sí es ficción y con muchos condimentos atractivos como puede que la gente se vaya y se divierta al cine es una película, como decíamos con Andrés o sea, muy característica de los 80, 90, donde eran esas películas donde usted iba, no tenemos un mensaje muy profundo ni una... ¿cómo se llama? ningún mensaje, ni nada, sino es más bien entretenimiento, acción Tyler, inspirado en pequeños hechos comentados por los fuerzas especiales, los comandos Pues se engloba una historia Félix, ¿cuál fue el desafío mayor para vos para estar en este film? porque si bien siempre caracterizar un personaje, estar en una acción donde las emociones suben también y hay esa expectativa de entre la vida y la muerte ¿cuál fue el mayor desafío actoral que tuviste que superar? Bueno, en realidad para nosotros, para mí en particular, era un mundo nuevo un mundo totalmente, que nosotros desconocido para mí, ¿verdad? lo que es la vida de los comandos, de los agentes y obviamente a partir de allí, el tema del manejo de armas, la jerga que se utiliza digamos, posiciones, cuestiones corporales que tenían que ver con el oficio de ellos y bueno, en ese sentido, nosotros tuvimos un apoyo muy importante de parte de la producción que nos permitió a nosotros hacer una capacitación con los agentes de verdad con los comandos de verdad, de la vida real es decir, ellos estuvieron asesorándonos prácticamente creo que por dos o tres semanas aproximadamente en donde nosotros hicimos un entrenamiento militar con todo lo que eso conlleva con, digamos, con el verticalismo con absolutamente todo entonces para nosotros, meternos un poco en la piel de ellos y meternos en la cabeza del personaje se nos facilitó, ¿verdad? el desafío siempre es eso cuando empezás a explorar un personaje que uno no conoce en la vida real bueno, es tratar de apuntar desde el lado humano cómo pensaría, cómo se movería y en realidad que fue un desafío muy grande ¿y dónde filmaron estas escenas que estábamos viendo en el trailer, por ejemplo? esas aéreas que estaban ahí, escenas muy de acción estuvimos grabando por Asunción, obviamente Atirá, Tobatí Pedro Juan cerca de la frontera de Pedro Juan Concepción, ahí en la zona caliente digamos, también son esas escenas de aire con los helicópteros después también estuvimos grabando hacia la zona de Pedro Juan también los cerros y demás cosas Atirá Tobatilla y esas fueron las locaciones que tuvimos ¿no tuvieron algún tipo de inconveniente durante esas filmaciones? porque viajaron bastante para hacer estas escenas Sí, sí, sí No, todo muy, muy tranquilo siempre con todas las precauciones y con todo el club súper Les dejaron entrar a todos los lugares donde quisieron Sí, obviamente no puede ser todo un trabajo de preproduccionante donde mucha gente detrás se encarga digamos, de las locaciones, la seguridad los permisos firmados todavía un tema un club de 50 personas que estaban detrás nuestro en cada movimiento que dábamos Pietro, veo que en esta escena inclusive hay efectivos de la milicia le reconocí a Dante Peña por ejemplo Dante, sí Dante, gran amigo Estaban participando también de ellos en alguna escena Sí, o sea nosotros contamos con el con el apoyo de los fuerzas especiales que son ellos donde estuvieron ellos le hicieron el entrenamiento a los actores y participaron de las escenas tácticas de acción detrás y delante incluso de cámara porque o sea trabajar con con esos movimientos tan tácticos con armas y demás cosas requiere de profesionales entonces ellos estuvieron con nosotros esa parte justamente Pietro ¿cómo hicieron para filmar esas escenas de tiroteos donde de repente explotaban cosas había balaceras ese tipo de cosas algunas parecieron muy reales bueno todas las escenas de acción estuvieron supervisadas por el especialista en efectos especiales Franco Buratini de Argentina y todas las armas están cargadas con unas balas especiales de fogueo para cine donde te tira un fogonazo más grande donde todos los impactos en las personas o vehículos estaban por control remoto con cargas con pequeñas cargas explosivas que son de uso de cine y también tenemos muchos efectos visuales hechos por computadora en cuanto a impactos y explosiones en ciertos lugares de vehículos especialmente en cuestiones de efectos especiales te vi también a Roberto Weiss vi que estaba ahí Andrea hay un elenco muy lindo ¿quiénes son las figuras principales de la película? bueno una de las figuras principales está acá mi amigo Félix también Luis Aguirre Andrea Cuatroqui Silvio Roa tenemos Silvio Roa como el ministro Bruno Sosa y después está digamos el elenco extranjero también Gonzalo Vivanco que es chileno que está trabajando en Colombia haciendo su carrera allí está Mauricio Horta que es argentino Fini Fini Boquino que es la hija Andrea Frigerio y también Andrea Frigerio ¿cuántos actores más o menos en escena en toda la película? ¿más o menos? muchísimos teníamos el equipo de comando uno dos diez doce una escena principal donde habían doscientos extras más todos los actores hay una fiesta incluida perdón yo justamente quiero resaltar eso el nivel profesional de la producción fue impresionante muy importante en todos esos detalles en la cantidad de actores en el cuidado de los actores de los extras de los profesionales que nos estaban asesorando a nosotros de los militares que estaban acompañando bueno fue un trabajo verdaderamente de equipo entonces lo que se ve allí lo que nosotros podemos apreciar ahora en el trailer es producto de todo ese trabajo también ¿verdad? bueno y esto ya está creando expectativas ya la gente está esperando agosto pasa rapidito tengo que superar julio y ya vamos a estar ahí en puerta de tele para poder ir al cine a ver Leal que seguro nos va a deparar grandes emociones muchas sorpresas Pietro Escapini muchísimas gracias por estar también a vos Félix Medina un placer tenerlo y hablar de primera mano también con todo este elenco fenomenal gracias por estar y éxitos gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias te voy a hacer un cortecito querida Gaby si Gaby en si ya regresamos con más de tarde total así que quédense con nosotros chau chau